Este es un informe especial. Este es un informe especial. Siguen los ataques contra el sector transporte en el país y a esta hora se encuentran paralizados los buses de la ruta Mercado Los Pinos. Ya no aguantan la extorsión, es lo que han manifestado. Nelson Sorto. Bien, muchas gracias hacia Raquel Vejía, compañeros Gustavo y Julio Alberto, ubicados aquí en la calle principal que va para el municipio de Danlíbe. Vean ustedes todos los buses de la ruta Mercado y Los Pinos, Villa Vieja, Los Pinos se han paralizado hoy. ¿Por qué razón? Bueno, la de siempre. La de siempre. Ya no aguantan tanto pago, ya no aguantan, ya están cansados. Están trabajando solo para el cura, como se dice popularmente. Y hoy todos los muchachos, conductores, cobradores, se han paralizado porque, recordemos, que a ellos es que les cuesta pagar. Ellos deben de trabajar. Trabajan para el dueño del bus. Trabajan para los extorsionadores. Y tienen que trabajar para pagar la esquela. Tienen que trabajar para hacerse el sueldo ellos mismos. Por tal razón, ellos están paralizados hoy aquí, en el sector de Vío, a Los Pinos. Aquí se han quedado todos los muchachos paralizados. ¿Hasta qué hora van a estar acá? ¿Lo saben? Indefinida la paralización. Indefinida la paralización de estos jóvenes. Y con mucha razón, mira, aquí están los buses. Han aprovechado para lavarlos, para limpiarlos, para, bueno, para hacer algunas otras cosas en los buses. Porque ya no aguantan ellos. Aquí están. Y también hay que cuidarles la identidad porque si no pueden tener represalias. Pero, bueno, vemos allá que está la autoridad también, la policía. Ellos están resguardando acá. No sé si están acá por si ellos se toman la carretera. Pero ellos no están interrumpiendo el paso vehicular. Las dos vías, los dos carriles están completamente libres para que los... Para que el tráfico vehicular pueda fluir sin ningún problema. Nos imaginamos que ellos vinieron acá, la autoridad, por si ellos se cruzaban la calle y paralizaban el tráfico. Pero este es el llamado a las autoridades. Tienen bastante trabajo porque ya son varias rutas, varias empresas que han decidido paralizarse por esta situación del pago ilegal del impuesto de guerra. Están todas las unidades acá. Vemos una patrulla de la policía que está por acá. Villavieja Mercado, Mercado Los Pinos, son las unidades que se han paralizado en esta mañana aquí en la capital de la República. Solo una consulta rapidita. Oficiales, ustedes están para darle apoyo aquí a los muchachos, los conductores de las unidades de Tróportes. ¿Qué informes han recibido ustedes? ¿Por qué se paralizaron ellos hoy? No, supuestamente no. Por extorsión, supuestamente. Por extorsión, supuestamente. ¿Cuántos elementos de la policía hay por acá? Ahorita vienen unos caminos, ahorita estamos en otro momento. ¿Tú una motorizada y vienen más refuerzos? Quiero más refuerzos. Bueno, muchas gracias. Trabajando también la Policía Nacional, apoyando a estos muchachos, cuidándolos acá. Es bien difícil cuidar a cada una de las unidades y a los conductores y a los cobradores. Pero, por lo menos, el esfuerzo es importante para tener ese apoyo moral por parte de las autoridades, los operadores del transporte que están ubicados hoy acá en este sector. Esa es Raquel, Julio Alberto, Gustavo Adolfo Ramos. Voy a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, Gustavo Zagera, al control principal.